Así es, Albina, viene brindando declaraciones el Superintendente Nacional de Migraciones, Boris Potosin. Señor Potosin, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para Canal N, por favor. ¿Qué explicación de primera mano tiene a todo este caos que se ha formado en los estudios? Sí, como lo habíamos expresado antes de que puedas estar aquí presente, lo que se ha advertido, pese a las pruebas que se habían hecho, hay unos problemas técnicos en el sistema de emisión, en el sistema, ya que es en el software. Entonces, mientras no se levante ese problema, inconveniente, no se pueden emitir pasaportes. Estamos trabajando durante toda la madrugada, durante las horas del día, para poder levantar este inconveniente. Una vez levantado este inconveniente, se va a empezar a emitir los pasaportes. Respecto a las personas que están en cola, ya lo hemos expresado, las disculpas, hacemos nuestro mea culpa de nuestro lado, no hubiéramos querido que esto se presente. Pero hay que destacar, se ha recibido una demanda inusitada, ni en los momentos más, en los picos más altos de demanda en migraciones, es lo que hoy día se ha tenido. Claro, pero teniendo en cuenta esta demanda, ¿por qué todos entonces fueron citados para el día 8 de julio? No, nadie, a ver, una precisión. Los señores que están afuera señalan que han sido citados para el 8 de julio, cuando ellos efectuaron su pago hace dos o tres meses. A ver, esa es una imprecisión y los invitaría a que revisen las notas de prensa comunicacionalmente. Nosotros hemos estado expresando, hemos expresado que a partir del 8, a partir del 8, no quiere decir que desde el 8, a partir del 8 de julio empieza la emisión. Y esta es una emisión progresiva. Acuérdense, el contrato que se ha adjudicado es por un millón doscientos mil pasaportes dentro de tres años. Esa es la proyección. Y por favor, y ayúdennos a comunicar. El día 8 es absurdo que alguien haya dicho que ese día estén citados. A nadie se le ha citado para el día 8. El día 8 es el inicio del proceso de implementación. Y este es un proceso que va a tener el horizonte de tres años. Pero ustedes debían entender de que si hay personas de la tercera edad, adultos mayores que incluso no pueden caminar porque están mal de las rodillas, están desde la madrugada, ellos han venido con la esperanza de poder tener este pasaporte y viajar a Europa, por ejemplo, a ver a sus hijos que no los ven hace, por ejemplo, 15 años. Entonces, si le dicen a partir del 8, han venido el día 8. Sí, efectivamente. ¿Cómo hubieran podido solucionar esta demanda? Como te digo, se ha estado informando, nosotros hemos estado informando comunicacionalmente que a partir del 8 se tiene que iniciar la producción. Lamentamos los inconvenientes, yo también tengo madre y yo no quisiera que estén estos inconvenientes de la atención, pero lo que se les expresa, hoy se tiene previsto también una atención especial para niños y adultos mayores. Pero como te repito, el tema central, el tema... Claro. Pero es que ahí están entregando tickets para el lunes 11 a las personas precisamente mayores... Por eso, por eso. Las personas, el día de hoy tenemos una capacidad de 600. Y afuera deben haber cuatro o cinco veces más ese número. Entonces, así yo estuviera ya hoy día emitiendo, no habría capacidad para poder atenderlos. Y quisiera que se entienda así. Hay una sobredemanda de servicios con una capacidad determinada. Entonces, es imposible que el día de hoy se pueda atender a todas estas personas. Por eso es que se ha dado este ticket para que tengan reservada su atención. No se le está diciendo, vuelve a tu casa y te regresas con las manos vacías. Otra preocupación, superintendente, es que las personas han pagado este ticket de 98.50 hace dos o tres meses. Y por ahí están corriendo el rumor de que tienen una fecha de vencimiento y van a tener que volver a pagar si no son atendidos hoy. Como bien lo expresas, es un rumor. Y la verdad es que el pago efectuado no se pierde. El pago efectuado está hecho y se haya pagado en marzo o febrero. Durante este año no se pierde. Eso, por favor, es claro. Y lo otro, ya que llegaste un poquito tarde a la conferencia, por favor. No se han podido pasar porque hemos estado dando la vuelta. El mecanizado, el mecanizado, y por favor, ayúdame a informar eso. Para viajar a Europa o a cualquier lugar del país, son tan válidos el pasaporte mecanizado, el antiguo, como el electrónico. Y eso quiere decir que si yo tengo un pasaporte mecanizado, no tengo que venir a sacar un biométrico. Como se está diciendo y como me lo ratificas, lo que se están corriendo son rumores. Por ejemplo, que el único documento de viaje válido para ir a Europa es el electrónico. Y eso no es así. Si yo tengo... Pero hay personas que ni siquiera tienen el mecanizado. Entonces, se están sacando por primera vez. Exactamente, pero es complicado dentro de una gran masa de personas hacer esa discriminación. Pero lo que se les está dando es la posibilidad de que puedan tener una cita ya reservada o el ticket reservado para poder venir a partir de lunes. Ojo, por favor. A partir de lunes. No se entienda que lunes... Ahora, superintendente, con el mayor respeto, si el ticket dice lunes 11 de julio a las 10 y 15 de la mañana, ¿cómo va usted a decir a partir del lunes? Entonces, ¿eso no tiene validez para el martes 12, por ejemplo? Basta que me enseñen en los días sucesivos el ticket para que esta persona sea atendida. Eso se va a hacer. Eso se va a hacer, claro. No va a tener el problema de que... Ese ticket será atendida. Y ojo, no solamente es el ticket, se va a volver a implementar el...